Bueno y esta mañana nos vinimos para la feria del productor generaleño a investigar cómo está el movimiento en esta época navideña. Pudimos conversar con varios consumidores y los vendedores para ver cuáles son los productos más buscados, un poco los precios, así que vamos a ver la información en la siguiente nota. A pocos días de la cena de Navidad los consumidores buscan frutas, verduras y los ingredientes para los tradicionales tamales. Preguntar, comparar, observar, todo es válido para encontrar los mejores precios y la calidad en cada uno de los productos entre la gran cantidad de agricultores que llegan a vender. Productos como zanahoria, chile, ajos y las hojas para los tamales, además de frutas, que traen dentro del cantón como fuera, encabezan la lista de los más buscados de la feria. Como hoy la gente anda buscando vainica, el chile, los ajos, las hojas para los tamales, al recache, para picadillo, los productos que la gente más busca hoy. Bueno, la mayoría de hojas que hay aquí es traída de aquí mismo, del cantón, la vainica se produce aquí, el culantro, los chiles, los chiles los traen de Buenavista o San Gerardo, el tomate viene también de allá, San Gerardo o Buenavista. ¿Y cuál es la opinión sobre los precios de los productos? Algunos se han visto afectados por las condiciones del tiempo. Los precios sí están un poco elevados, porque, bueno, en el lado de Cartago el clima está muy bravo, entonces lo que es papa y hortaliza y todo eso se ha puesto más caro. Entonces eso afecta en parte de todo el país, porque muchas cosas de las hortalizas, la papa, la zanahoria, vienen de la zona de Cartago, zona norte. Entonces eso es lo que ha afectado más con los precios, porque sí están elevados. ¿Precios cómo los ha visto? No, está muy cómodo, yo creo que está cómodo, depende del tramo que uno camine. Recuerde buscar los productos más frescos y comparar precios. Bueno, como ustedes pueden observar, hay variedad de productos para que usted, si todavía no tiene los ingredientes para los tradicionales tamales, se venga aquí a la feria del productor generaleño con productos 100% hechos aquí en Pérez Celedón. Así que véngase de una vez para que haga sus tamales y disfrute de esta época navideña.